Durante la realización del carnaval navideño este miércoles en anoche, la Municipalidad de Corredores llegó con una gran sorpresa. Se trata del nombre del cantón, letras que serán colocadas en la entrada principal. Estas están llenas de colores y con distintivos que lo identifican. Nuestros colegas de Colosal Informa hicieron la transmisión de esta actividad y conversaron con funcionarios municipales al respecto. Sí, esta es la sorpresa que le traíamos para este carnaval, espero la disfruten, son las letras que van a estar en la entrada principal de Ciudad Neili. Queríamos lucirlas, queríamos lucirlas y qué mejor manera de esta forma, no nos alcanzó el tiempo para ubicarlas el 1 de diciembre, pero bueno, qué mejor manera que lucirlas en el carnaval y que la gente lo disfrute. La actividad se denominó Carnaval Iluminado Corredores, que llenó de alegría las principales calles de Ciudad Neili. Curiosamente hay copartos que tuvieron que quitarse el traje que traían con plumas y luces por el agua, porque eso es muy costoso, tiene un costo muy alto, y pues ellas tuvieron que desfilar sin el plumaje. Totalmente es un reto para nosotros este carnaval y qué mejor respuesta para nosotros que la gente venga y asista. Si no es la misma cantidad que vino para el festival, bueno, podemos decir que más o igual, ¿verdad? Es la misma respuesta, súper contentos, esto nos motiva a seguir trabajando y a seguir teniendo mejores ideas para el cantor de corredores. En el ayuntamiento esperan que el comercio se una más a ese tipo de actividades. No, no, cansados no, con el disfrute de la gente nosotros tenemos y agarramos más fuerza para seguir trabajando, pero bueno, vamos a ver los proyectos, esperamos. Los comercios de acá y el comercio panameño, pero sin embargo ocupamos más apoyo para que esto sea mucho mejor cada año. Como parte de las actividades, este viernes 15 de diciembre se llevará a cabo un concierto en el anfiteatro del parque.